Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Platino Nuzlocke y bueno vamos a seguir creo que con esta no hablé este hotel es tan romántico ojalá un caballero cabalgando a un Pokémon me traje aquí bueno pero si ya estás aquí para qué quieres venir a ver creo que terminé con el restaurante puede ser si no si terminé el restaurante a lo mejor de un día para otro puedes pelear pero en general y para eso necesito tres parrocas la llave de esa mujer no la tengo bueno a ver ruta 203 está en medio de dos rutas esto me gusta más la piscina que el mar a mí también el sabor salado del mar es como el de mis lágrimas tras un día tras un duro día laboral hombre o sea esto está en medio de todo en orilla valor no sé a ver hola soy el director a mira anda si estás completando una poquetex espero que vengas a enseñármela cuando tengas muchas entradas sí cuando sea muy vieja no la papelera está vacía ven acá cariño venga a ver reylin ha encontrado más pp a ver un momento la llave puede ser que esté ahí curioso donde estará ya ves más vamos a entrar aquí estás aquí de viaje en serio es fantástico conocer otros lugares has oído hablar de las islas remolinos en la región chata los pokémon de color plateado algún día las veré con mis propios ojos los patos a ver papelera vacía y esta casa creo que tampoco la he visitado hola que son dos tíos haciendo de bullying al payaso que eso es un grupo al volante de actores callejeros en lugar de una presentación formal tomar esto un mt espacio raro a distorsiona el tiempo el espacio creo que ha dicho da igual si lo utilizas los pokémon más lento serán los primeros durante el tiempo los más lento serán los más rápidos en atacar tú decías cómo utilizar este movimiento yo soy un tipo sencillo dejo que mi guitarra hable por mí sólo necesito música y pokémon si tengo esas cosas puedo brillar donde quiera que vaya he oído que otros como yo pasean por los centros pokémon eso puede ser de rubi zafiro lo que acaba de decir porque en rubi zafiro hay un bardo que te salía no me acuerdo en en ciudad mal balona era que te salía así si esto si mezclaba récords con los amigos que te salía un tío de buenos que ahora también está y lo que pasa que en rubi zafiro tú lo podías personalizar la canción que cantaba y en rubi omega y zafiro alfa no y de ahí y recuerdo que la que yo tenía era no acuerdo pero acababa diciendo que yo gregó losinas no sé una paranoia déjame mirarte a los ojos voy a leerte el futuro el viento trae un mágico de encuentro aunque no puedo decir si es un pokémon o no entrenador es mi media naranja vale pues en teoría de este punto no he pasado a ver parte amarilla y en medio de una plaza y nadie lo ve claro me está esperando a mí por supuesto aquí puede que haya algo espérate demasiado rápido no 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 hombre ahí tendría que haber algo una niñita hoy jejeje yo también sé luchar y luchar la niñita vamos a darle caña a la niñita playera mar jajaja se llama mar y está en el mar joder a ver brogne esto ya es a gozar eh a bocajarro toma y encima atago primero iba a atacar primero igualmente de hecho le voy a quitar la garra rápido y se la voy a poner a otro quería gozar del marril yo de pequeño siempre siempre le he dicho marril pero por lo visto es marril no sé me suena raro y la evolución azul y yo decía siempre con doble r a ver cuál ponemos primero tengo estos tres al mismo nivel y ya es hora de que éste vaya evolucionando vamos a darle el repartir experiencia a neptuno también me interesa que que aprenda triata que el otro clavos vamos a poner a clavos quieras que no es un pokémon a ver a que es chulo mi flotador me gusta muchísimo y mira la lleno manu se llama manu ay yo tengo su evolución vale que me subes su ataque tío deja de subirme el ataque por dios vale doble rayo o psicorrayo sí sí si corra yo porque porque puedo un golpe crítico madre mía es bastante defensivo o celos y su evolución esto ya está más fuera que fuerín doble rayo me gusta más la animación de doble rayo a verdad celos vamos a más creo que todavía no era tipo tierra celos puede ser ya también lo confundido es que creo recordar que celos aún no era de tipo tierra pero oculto que es muy efectivo que no me ha quitado nada por tipo lucha no sé trueno si es verdad es tipo agua solo vale me vale al siguiente le hago lo mismo y ya está que para la experiencia que dan la verdad venga ahí mira ese rosita como el mío que cara alegre que tiene ese celo de explotar como sabéis que se los se diseñó para poner un robo y zafiro celos y y gastro se diseñaron ambos para robo y zafiro pero se acabaron reservando para peli diamante y eso lo sabe mucha gente vamos a ver qué bueno a ver ahora por aquí es que todavía no tengo solo primero un pescatero pescador ya lo sé a ver hay un hotel genial en un lugar genial con un restaurante genial el restaurante genial está repleto de gente genial que se cree demasiado genial como para luchar sola qué bueno a ver estoy por el tiempo que aquí hay una casa con un cartelito y eso suele ir acompañado de algo bueno esa era una tontería como una casa a ver vaya casi tenía mi pez acabo de poner voz de imbécil iba y iba y se llama este y suponerse ebay sabe de la compra por internet pero que más subido no no me he dado cuenta lo que estaba cogido ya y vaya se posee y vaya pero mal escrito con un equipo demasiado p la verdad es que me molaría tener a poli con z supongo que evolucionaré a este a poli con 2 a nivel 35 40 y a nivel 50 y lo veo justo no evolucionaré a poli con 2 a poli con z si encuentro el objeto claro hay que me baja el ataque que miedo que te caiga hoy malicioso en serio desperdicias un turno frente a alguien que tiene trueno para hacerme malicioso y ahora dos en serio me encanta la inteligencia artificial de este juego de verdad me encanta simplemente sublime yo sí es uno nivel 31 y ahora mora hay otro trueno ahora tienes y corral o físico délico todo un crítico en el fallado el serio para darle 5 rayos Mira, a mí no me harte. A ver. Ahora con algo un poco salvaje me recuperaré. Tú lo sabes, yo lo sé. Y él también lo sabe. Vale, venga, vámonos. A ver. Hola. Te di por detrás. Te voy a hacer una demostración de mi técnica. Si se lucha. ¿Por qué le pongo esa voz? Pues no sé. ¿Cuándo debería ser? Te voy a... Itzel. Esta es otra que es... Está por lo menos de vasca. Por lo menos. A ver, ¿qué me subes? ¡Bré! Por fin. Me ha subido el ataque especial. Vamos a recuperarnos, va. Ayuda. Ah, no necesito pociones porque me curo yo solo. Mira, mira. Es que este ataque no se opina, se lo quitan ni de coña. A ver. Chicos rayos. Ay, ¿me bajas el ataque? Vale. Pues muy bien. Soy especial. Soy especial. Miradle la cara que tienen. Si es que se nota que es especial. Aunque para darle sensación más poligonal, podrían haber quitado lo que es el filito este negro, ¿sabéis? Le hubiera dado un aspecto más poligonal de los 90, ¿sabéis? Vamos a hacerle doble rayo. Desde luego, la habilidad de descarga es muy buena. Me gusta muchísimo. Es una habilidad. A ver, puedes jugar un poco en tu contra, puede no servirte de nada. Pero, uy, he estado a punto de resetear los pasos. Pero cuando da como tiene que dar, la verdad es que es buenísima. A ver, ¿tú qué quieres? Hay algo encima de ese gran acantilado. Me lo dice todo mi instinto. Bueno, me lo dice mi instinto, pero ¿cómo voy a escalar hasta ahí? Claro, porque... Ese asquilito de más, ¿eh? ¿Te va a costar? A ver, ¿qué nos toca? Golpe aéreo. Ya tengo. Vale, me vais a disculpar un momento que ahora vengo. Bueno, ya estoy. ¡Hola! La magia de la edición, ¿eh? ¡Ah, qué chulo! A ver, me gustaría encontrar la llave de esa señora, pero... Nos podemos tirar aquí hasta mañana. A ver... Ah, mira. Es que lo de la mira no me funciona, no sé. O no va como yo creía. Vale, a ver. No nos liemos. Porque es que estoy viendo que esto me está conduciendo a otro sitio. Ah, va, si estoy cerca de la pradera. ¿Me va a salir un Pokémon salvaje? ¿Puede ser? Vamos a ver si tengo el super repelente echado. ¡Ay, tengo más repel también! ¡Mirad! ¡Vaya! ¡Vaya pa' vaya! ¡Po' pa' vaya, vaya! ¡Mi toalla! ¡Vaya safre! Que viene de fresa. Otra valla safre. ¡Y vaya guaya! No sé de qué viene. No sé. Una fruta tropical a lo mejor. ¡Vaya guaya! A ver. ¡Vaya pradera! ¡Mmm! Me da la impresión de que nos dejamos algo. A ver. ¿Tú qué quieres, calvito? Al caminar por la playa se dejan huellas en la arena. Parece que los Pokémon disfrutas de handalo tantos como las personas. Bueno. Lo de las huellas fue introducido en tercera gen. Así que. Lo dicen ahí como. ¡Eh! ¡Qué guay tío! ¡Vayas! Oye. ¿Has oído hablar del frente batalla? Sí. Y es un mito. Al menos el rubio me cae zafiro alfa. Supongo que. Eso quiere decir que estás en el ajo. En el ajo. ¿Sabes? No había olvidado poner esto. He oído que es un sitio divertido con edificios para combatir sin parar. Bajo diferentes tipos de reglamentos. La verdad es que. El frente batalla mola mucho. Pero a mí me encantaba el de Pokémon Esmeralda. Que se fue el primero. He venido a ver el Gran Pantano. Me alojo en el hotel que está junto al lago. Porque. ¡Oh! Qué chulo, ¿no? Me voy a hacer una foto. Porque. Me gustaban las reglas que tenía ese frente batalla. Sin embargo. Los de cuarta generación no terminaban de encajar. No sé. Aún no ha llegado el paquete del almacén rocabero. Y tengo que quedarme aquí esperando. Menado el rollo. Ojalá me hubieran asignado algo más movidito. Con explosivos y eso. Tarde y temprano mostraremos al mundo lo que es capaz de hacer el equipo galaxia. Gran Pantano. Con observatorio incluido. Un centro Pokémon. Centro Poké. El Poké de las cosas. Bla, 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 bla. Pop, 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 pop. Pip, pip, pip. Venga. Venga. Vamos a presumir de Pokémon. Vamos a luchar. Criatura. 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 Venga. Siento como vibra tu espíritu Llevas el rock en la sangre Este es un rocker ahí La música tendría que ser en plan rockera No me pongáis esta Criquetun Criquetun Vale, es un criquetun ¿Y qué me subes? El ataque especial, bien, bien Ahí vamos bien Hacemos un trueno porque total Ha fallado un ataque Pero no me he fijado bien cuál era Da igual Hacemos esto y si no muere Que raro lo vería ¡Hala! Se murió tu bicho, ¿eh? ¡Arturo! Ahora has ganado tú Pero a mí me has no sé qué Odio que pasen tan rápido los... El rock me llega al alma Y es lo que me pasa por los combates Con los combates Por eso luchar es como el rock Joder, ya me podrías dar un premio, hijo El gran pantano ocupa una gran extensión Pero desde el observatorio Como podrás ver... No, desde el observatorio Podrás ver con detalle O grande que es ¿Y tú qué? El pantano de cio praderos De agua salada El agua del mar Fui inundando la zona Hasta convertirla en un área Cenagosa Por eso aquí hay cientos de Pokémon Que no se encuentra en ningún otro sitio Es como una especie de zona safari Pero de agua salada Y sucia Porque... Ya lo veis Espérate Un momento, hombre Tengo que encontrar la llave ¿Tengo la llave metida en la cabeza? No porque mi cabeza sea una puerta Sino porque... ¿En serio tengo que pagar? Claro, es los típicos prismáticos Que hay que pagar, ¿no? Venga, va Muy bien Vale, simplemente es para ver Qué tipo de Pokémon te pueden salir Pues estaría guay atrapar un Pokémon aquí Sí, ¿no? Vale Sale Wooper No me hace falta Teniendo a Gastrodon Te aconsejo que eches un vistazo Por los prismáticos panorámicos Verás qué clase de Pokémon hay Y dónde se encuentran exactamente Al andar por el lado A veces te atascas Pero esto tiene un lado Bastante positivo Si te agitas de lado a lado Ah, no Si te agitas para salirte el lodo Puede que aparezcan Pokémon Dime que no me engañen mis ojos A qué Pokémon que apare... A que los Pokémon que aparecen No son los mismos de todos los días Ah, no Cada día aparece uno hay un servicio de lanzadera llamado tranvía rápido que permite internarse en el pantano pero es como una especie de jurassic park de pokemon que no pienso entrar ahora que tal vas a participar en el juego safari es que la zona que te parecería probar mi juego al mismo tiempo la única sencilla la única norma del juego es bien sencilla sólo es que captura cinco porque no más en el juego safari si lo consigues te daré una función eso me tienta pero no no puedo hacerlo es un no flop no puedo capturar 5 porque no en la misma zona me recuerdas a un chico muy paciente con el que me tropecé antes como tú parecía muy unidos o podemos y me has hecho sonreír así que intentaré hacer lo propio prueba a ponerle el accesorio más que la turba y que a tu pokemon no está ahora no sé siempre me rayó esto aquí vale que son dos farolitas pero parece que ahí hay algo para entrar los ataques de tipo agua del líder del gimnasio de praderas son impresionantes cuando te enfrentes a él tendrás que entenderás lo que quiero decir pues para el próximo episodio vamos a coger vallas vaya latano que viene de plátano sería el latano pero ahí no pone tilde entonces lata y vaya que aquí tiene que aquí no podría usar el movimiento oculto surf hasta que venza el líder del gimnasio aquí me van a dar sur mírame justo en el centro de todo ahí es donde debo estar en serio hay por favor 2 me llamo y venía con que yo prefiero tutor de movimientos ese todo movimiento de todos los puntos toditos todos y además te los puedo enseñar si quieres pueden instruir un pokemon de tu equipo por una escama corazón en enseñar el movimiento que elijas eso es una auténtica escama corazón una de las de verdad déjame adivinar quieres que le enseñe un movimiento a tu pokemon que pongan que es que aprendan pues déjame pensar a flareo porque el movimiento quieres que enseñe ninguno sí suele visitar por los sosiegos por mi hermano mayor el periódico de allí me da escamas corazón para hacer recadas ojalá coleccionar escamas corazón es muy gore no pensarlo gracias al gran pantano aquí no hace mucho calor en verano ya la rima dejadlo por eso esta es una buena ciudad para pokemon de tipo agua yo creo que vamos a dejarlo aquí en el martes seguimos explorando lo que es la ciudad no vamos a quedar en el centro porque amo que ya estoy curado no bueno he peleado vale pues nada espero que os haya gustado el vídeo y recordar seguirme en twitter pero lo digo lo he dicho varias veces pero estaría bien estaría bien que me siguieseis en twitter lo tenéis creo que en el layout y abajo en la descripción también también tenéis mi patrón mi debian art y todo lo mío así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo